Ya fue discutida en el Pleno de la Cámara con ocasión del debate de la concesión del suplicatorio correspondiente y, asimismo, en relación con el artículo al que usted hace mención, al artículo 71, que se refiere a alusiones, no a lugar. Muchas gracias, señor Campuzano. Muchas gracias. Señor Campuzano, muchas gracias. Muchísimas gracias. Señor ministro, comenzamos con el punto del orden del día correspondiente a la convalidación o derogación del Real Decreto-Ley. Señorías, comenzamos con el punto del orden del día correspondiente a la convalidación o derogación del Real Decreto-Ley 5-2017, de 17 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto-Ley 6-2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos y la Ley 1-2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social. Para presentar el Real Decreto-Ley tiene la palabra en nombre del Gobierno el señor ministro de Economía, Industria y Competitividad. Gracias. Gracias. Gracias.